Este es tu director. ¿Puedes enseñar a alguien a ser director en un día? Se puede enseñar a un mono a ser director en un día. Mira, si vas a hacer esto, tienes que hacerlo bien. Los jomeiniacos están locos, pero tienen primos que venden alfombras de oración y cintas de ocho pistas en la brea. No puedes utilizar como tapadera una película que no existe. Necesitas un guión, necesitas un productor. Conviérteme en productor. No, podría ser productor asociado, como mucho. Si vas a gastarte 20 millones de dólares en una copia de La guerra de las galaxias, necesitas que alguien que sea alguien ponga su nombre en ella. Alguien respetable. Reconocido. A quien poderle confiar información clasificada. Capaz de producir una película falsa gratis. Hola, solo tengo un par de minutos. Van a darme un premio por toda mi carrera. ¿Va a ser todo, Lester? Preferiría quedarme y contar las arrugas de los huevos de mi pelo. Vale, tenemos seis personas escondidas en una ciudad de cuatro millones que se pasan el día gritando, muerte a América. Quieres organizar una película en una semana. Quieres mentir a Hollywood, donde todos viven de la mentira. Luego meter a 007 en un país que se bebería la sangre de la CIA para desayunar. Y sacar a la tribu de los Brady de la ciudad más vigilada del mundo. Después de sortear a unos 100 militares en el aeropuerto. Sí. Ya. Mira, os he de sincero. Hemos participado en misiones suicidas en el ejército con mayores probabilidades de éxito. Señor, ha llegado su coche. ¿No has pensado que lo hacen por las cámaras? Bueno, audiencia están teniendo, la verdad sea dicha. Necesitaremos un guión.